Recorramos Jalisco es el programa por el que miles de habitantes de grupos vulnerables del estado pudieron acceder para hacer turismo en la entidad y este año crece y se renueva. Se espera llegue a 9 mil personas con un fondo de 5 millones de pesos. Así lo informó el gobernador Enrique Alfaro, quien anunció acompañado de la Secretaría de Turismo del Estado Claudia Vanessa Pérez, que a 20 años de iniciar este proyecto y una vez pasada la emergencia sanitaria por COVID-19, será este mes cuando comiencen los sorteos dirigidos a grupos vulnerables y reforzamiento de esta política. La idea de que el gobierno de Jalisco cuente con un programa que le permita a la gente de escasos recursos conocer su estado ha existido desde hace muchos años, pero en este gobierno tomamos la decisión de llevar este programa a una nueva dimensión. Queríamos, cuando iniciamos, hacer de este programa uno de mucho mayor alcance. Con el doble de presupuestos se ofrecerán 141 viajes dentro de los cuales se cuenta con recorridos de ida y vuelta, así como de pernocta. Este es uno de los cambios importantes, pues aumentan de una a dos noches. Será a través del Facebook de la Secretaría de Turismo de Jalisco que se den a conocer los requisitos y rifas de este programa. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.